Me aventuré en un tren, paré en la estación de la Terminal 4 y fui al mostrador, abierta al destino, me dejé llevar y después de embarcar, volando estoy... To Europe, welcome! Can you please give me a cup of tea? De viaceprenderé una taza, dice Mac for my sublive, en corjeté Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Por las calles de Amsterdam, my cycle happy around En el look into the windows, the most kind of lies Accepto la invitación, d'entrar en un coffee shop Fantástico ser holander, flipando estoy ¡Y miro, welcome! ¡Volem si bon mí, aina taza té! ¡Sola dubilia, ha! ¡En cocpe té! ¡Un le慢ó, pelreinataz de té! Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Paseando por París, al lobo en Jogumerssie En un café di romà, esquisito cappuccino Contemplando el viven como no hay más boys Tú le olvidas ser por Berlín Soñando estoy Proviuro 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 ¿Por qué me ha dicho una cosa original? Gracias por ver el video.